Esto pasa en la tribu Coherencia artística, compromiso con la obra que elige interpretar Sentimiento puro al momento de interpretarla Esfuerzo, sacrificio, disfrute Luciana Jury Yo soy Co, yo soy Co como la Sajuria Desecho, desecho el bien por el mal Desecho, desecho una cama blanda Por dormir, por dormir en un piedregal Yo soy Co, yo soy Co como la Sajuria Se me incendió el corazón Entre vos, entre vos, crees y lamentos Ingrato, ingrato, porque olvidaste nuestros tie, nuestros tiernos juramentos Se me incendió el corazón Dame la, dame la muerte, alma mía Con agua, con agua de mar Con el can renteal Con el brillo de tus ojos Y caricias del rosal Dame, dame la muerte, alma mía Yo soy rico, yo soy como la Zajuria Desechó, desechó el bien por el mal Desechó, desechó una cama blanda Por dormir, por dormir en un piedregal Yo soy rico, yo soy como la Zajuria Desechó, desechó el bien por el mal